Que bien que te quiero, porque cuando te hablo, siento que el mundo me cae encima de mis sentimientos. Sabes que te quiero y mi corazón no miente, pues cada vez que te veo te lo repito mil veces, te quiero, ahí te siento, me sientes, te quiero, te quiero. Que bien que te quiero, porque cuando te hablo, siento que el mundo me cae encima de mis sentimientos. Sabes que te quiero y algún día entenderás que esta palabra encierra toda mi felicidad, te quiero, ahí te siento, me sientes, te quiero, te quiero. Gracias por ver el video. Te quiero, te siento, me sientes, te quiero, te quiero. Te quiero, te siento, me sientes, te quiero, te quiero. Te quiero, te siento, me sientes, te quiero. Te quiero, ahí te siento, te quiero, te quiero. Te quiero, te siento, me sientes, te quiero, te quiero. Te quiero, ahí te siento, me sientes, te quiero, te quiero. Te quiero, te siento, te quiero. Te quiero, ahí te siento, me sientes, te quiero, te quiero. Gracias por ver el video.